¡Silencio! ¡Vamos! 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 Suave tú, no me abrocaré, no me caeré, quiero mostrarme cómo fuiste tú, fuiste tú. Es que la volante, con la fiesta de calor, hasta el lleno de su amor. Es el momento de estar aquí, en casa, por el lado, con esta plaza tan bonita, que es bonito veros a todos y escuchar música. Queremos agradecer al intervento de que vivimos en la música directo, también. A los amigos que tenemos aquí, a Tomás, que se pongan en el intervento de traernos, también agradecerlo a todos por estar aquí, a los premios. Muchas gracias. 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 Gracias.